Música ¡Hola! ¡Hola! ¡Bámonos! ¡Bámonos! ¡Hola! ¡Ya hay duda lágrima cayó la venta! ¡Hay duda lágrima cayó la venta! ¡Ya hay duda lágrima cayó la venta! Calle una saca llora Ay, la verdad cayó La daño en la cola Ay, la felicidad Tú me pediste un beso Tú me pediste un beso En la familia del mar Tú me pediste un beso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!